¡Suscríbete al canal! Dale, dale al menú, menú completo. Dale, dale, liberate. Suéltate y dale para allá, papá. Dale, dale. ¡Mira cómo! ¡Quieres mangar! ¡Oh, no! ¡Tú estás muy chiquito! ¡El diablo! No me mire así, muchachos. Voy. ¡Quieres mangar! ¡El tipo quiere mangar su bacalao, baby! ¡De temprano! ¡Dale, gordi! ¡Dale! ¡Tómalo! ¡Tómalo, gordo! ¡Mángalo, mángalo! ¡Mang! ¡Mángalo, mángalo! ¡Sin miedo! ¡Bángalo, gordi! ¡No! ¡Gordo, gordi! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Dale, el gordi! ¡Tú me entiendes! ¿Por qué es que él quería mangar? Y ya. ¡Sí, bacalaadito! ¡Gracias, baby! ¡Te huele a bacalao! ¡Te huele a bacalao! ¡Si me amó la bacalao! ¡Ay, te huele a bacalao! ¡Bacalao! ¡Tin, kin, tin, tin, tin! ¡Bacalao, tin, tin! ¡La situación económica del país! ¡Bota de la anarquía! ¡Alarquía! ¡Alarquía! Si yo tienes una especie de camión... ¡Alarquía! ¡Eso todo! Algo extraño. ¡No me grabe, cojollo! ¡Casi lo dice! ¡Ostras! ¡Ay, qué es eso! ¡No lo vayas por el caballo! ¡Eso todo! ¡No lo vayas por el caballo! ¡Habalao, chabalao! ¡Habalao! Gracias por ver el video.